¿Podrías comprar un obsequio para Salihá y Omer? No es bueno llegar sin nada. Prefiero quedarme y no ir. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Así ellos van a estar ahí. No, cariño, no creo que así vaya. Cambiemos de ambiente, vayamos y veamos algunos amigos. Comeremos y beberemos un poco. Por ahí dicen que como pases el año nuevo, así verás cómo pasarás el resto del año. Veamos si es cierto. También me gustaría tener la posibilidad de viajar más, de conocer más. Imagino que querrás pasar el año nuevo en París, ¿cierto? Pero, lo sé. Algún día lo lograremos. París contigo. Serían unas navidades inolvidables. Sentado cerca del río, tomando un vino económico y observando el agua. Omer, este es un equipo de sonido muy bueno. Sí, a mí también me gusta. Escucha. Pareciera que la guitarra está en la casa. Coman si tienen hambre, el bufé está abierto. Vaya, Salihá. Has hecho un buen trabajo. Te conseguimos una buena mujer. La mejor. ¿Por favor? Ilias, abre la puerta. Está Jir. Omer, ven, siéntate acá. Bien. Salihá dijo que no vendrías. Puedo irme, si quieres. Hola. Ven con papá, hijo. ¿Ah? ¿Me extrañaste? ¿Ah? Ah, mi bebé. Ah. He soñado con este momento. No sabes cuánto quería pasar con mi hijo año nuevo. Pensé que estabas en Estambul. Sé que no habrías venido si sabías que estaba aquí. Salihá nos engañó. ¿Por qué no habría venido? Salihá es una bruja que aún intenta juntarnos sin permiso. Entonces actuemos como si todo estuviera bien. Para que la pobre no se altere. Claro, por ella. Hijo, vamos a echar un vistazo. Hay una fiesta. Escuchen, gente. Ya es 2012. Oh, mi bebé. Miren a mi bebé. También vino. Bienvenido. Mi bebé vino aquí en Año Nuevo, ¿eh? Va a brindar con papá este año. Ven aquí. Mira esto. Oh, mira cómo te luce. Qué bueno que viniste, querida. Un Año Nuevo significa esperanza. Sin importar lo molesta que esté con ese esposo tuyo. Desearía que siempre hubiese sido así y no tan estirado. Por cierto, tu casa se ve hermosa. Muy linda la decoración. Deseo que siempre seas muy feliz. Gracias, mi querida amiga. Tú también serás muy feliz en tu casa. La decoraremos así también. Yo abriré la puerta. Adelante, ¿dónde han estado? ¿La fiesta ya empezó? Ya nos pondremos al tanto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un pequeño regalo de nosotros. Gracias, Tahir. Sí. Demos una vuelta, hijo. Bienvenidos. Gracias. Mira cómo está vestida para una simple fiesta en casa. Shh. Salud. Gracias. Esta sí es una linda casa. Ilias, lo voy a acostar. Igual debe despertarse a medianoche para su leche y así no estará de mal humor. Así es. Llévalo ahí. Duérmelo en esa habitación. ¿El de la izquierda? Sí, claro. Los tragos están ahí. Los aperitivos acá. Voy a buscar la comida caliente. Sírvanse. Bien. Estoy aquí. Bienvenido. Siéntese, ya voy. ¿Alguna especialidad para esta noche? ¿Qué preparaste de especial para el año nuevo? Seguro has trabajado mucho todo el día. Yo instalé nuevos motores en las piscinas y... Ya las limpié. Estamos listos para el año nuevo. No pusiste nada de decoración. De haberlo sabido, hubiese traído adornos. Pensé que así podría ser parte de la decoración. La comida está lista. Por favor, siéntese. ¿Dónde está Asi? Ella se quedará con Salihá esta noche. Fue a la fiesta de año nuevo. Ojalá hubiese dejado al niño con nosotros. Se aburrirá con esa gente. Supongo que alguien más estará aburrido. Miren, qué cara tiene. Ahí dejó unos regalos. Buen apetito. Espere. Señor Sinti, por favor. ¿Qué le sucede? ¿Por qué se alteró tanto? ¿Cree que no lo conozco? ¿Piensa que no noto cómo está? Ya está claro. Que así ama a su esposo. Un día de estos, las cosas mejorarán entre ellos. Nosotros solo los acompañamos en tiempos difíciles. No diré nada más, eso. Eso me ofende. Señor Sinti, falta un mes para su juicio. Ilias ya ha tomado un nuevo camino. Él tomó a su hermana, a su madre y se mudó con Helín. Ella se aseguró de tenerlos en el mejor lugar. Es obvio que ella está bien con Ilias. ¿Cómo, señor? Ese no es nuestro problema. Tan solo pasé a saludar. Pensé en venir a ver cómo estabas. Tengo... Tengo otros planes con mis amigos. Adelante y salga corriendo. Como si tuviese otro hombro sobre el cual llorar. Si así es, hubiera la mirada. Vería las cosas diferentes. Mi pobre amigo.